Somos ocho marcas lideradas por Médicos Mundi, apasionados por la joyería, pero también estamos comprometidos con revisar un poco los procesos productivos y estar más pendientes de una sostenibilidad y también de un compromiso social. En las nuestras pequeñas acciones, como sería comprar una joya ética y no una otra, hacemos unos cambios muy grandes. Podemos cambiar la vida de una familia, podemos cambiar la vida de unas personas y el gasto que nos puede implicar es muy menor a lo que nos puede dar a tothom. El problema es cómo se extrae este or, comenzando en manos de niños pequeños, en manos de mujeres esclavizadas, con productos químicos que después acaban en el medio ambiente, como es el mercurio, y que esto nos acaba afectando a todos. Además de esa utilización del oro que beneficia a todos, hay buenos diseños, creo que hay un amplio abanico de gente que está haciendo muy buen trabajo. Podemos hacer los diseños muy al gusto de la clientela y esto todavía es más fácil para que puedan tener una joya responsable y sostenible de diseño y totalmente al gusto de quien compra. Estamos contentos de tener nuestra colección con el oro y la plata Fairmind para presentarlo y animar a otros joyeros para también usar materiales éticos en sus trabajos, en sus colecciones. Tenemos que ser conscientes de la origen de las materias primeras que hacemos servir, tenemos que ser conscientes de cómo las transformamos, tenemos que ser conscientes de cómo emboliquemos la joya y, por otra parte, hay también un componente de activismo. Desde la joyería se pueden mejorar las cosas. Gracias. Gracias. Gracias.